Y también en el barrio Castilla, localidad de Kennedy, delincuentes estaban esperando a una mujer que llegaba en su vehículo particular a parquearlo en su garaje, luego la interceptan, se bajan y allí la apuntan con armas de fuego, se le llevan este vehículo, sin embargo la mujer va hasta Uncai, allí les avisa e inicia una persecución por diferentes partes de Bogotá hasta que finalmente chocan estos sujetos contra un motociclista. Una de estas personas es capturada e infortunadamente dos bandidos huyeron del lugar. Una mujer vivió uno de los peores momentos de su vida en el barrio Castilla de la localidad de Kennedy cuando delincuentes la intimidaron con armas de fuego y la despojaron de su vehículo particular justo cuando llegaba a su vivienda aproximadamente a las 8 de la noche. Dice la víctima que los sujetos se le llevaron otros elementos de valor. Este arremete contra una ciudadana, la intimida con arma de fuego y la despoja de su vehículo junto con otros dos delincuentes. Emprenden la huida, esta ciudadana se acerca al CAI, da aviso a la policía. La mujer, muy aturdida por lo que estaba sucediendo, llegó hasta el CAI del sector y pidió ayuda. De inmediato se activó el plan candado y empezaron a rastrear el carro hurtado que se dirigía por la avenida Ciudad de Cali a alta velocidad. Se activó el plan candado y se inicia una persecución. Este vehículo es interceptado a la altura de la Cali con 23. Durante la persecución, un motociclista fue arrollado por los delincuentes. Sin embargo, el choque ayudó a que las autoridades lo detuvieran. Afortunadamente, el joven resultó ileso. Los ciudadanos de la localidad están cansados de los constantes robos. Por eso, la policía está realizando una serie de recomendaciones a los ciudadanos. Lo que ha hecho la policía es una focalización del delito con el fin de reducir todos estos delitos que nos aquejan a la ciudadanía. Se han creado unos microterritorios con el fin de tener y reducir este delito. La víctima manifestó que es el segundo carro que le hurtan los delincuentes. La mujer interpuso la denuncia y espera que la justicia actúe. Los otros dos cómplices los buscan por todo Bogotá. La mujer interpuso la denuncia y espera que la justicia actúe. Gracias por ver el video.